Hola, ¿qué tal? Los saluda el profesor Jonathan Toledo. Y el día de hoy vamos a ver la técnica como sistema, clases de técnicas y sus elementos comunes. Los conceptos relacionados con este tema es técnica, acciones estratégicas, acciones instrumentales, acciones de control, clases de técnicas, ensamblado, transporte, transformación, modelado, preparación, captura, manejo, servicio y sistema técnico. Por favor, pausa este video y busca en tu diccionario o investiga estas palabras. Después vamos a continuar con la exploración de aprendizajes previos. Esto, como te comentaba, es importante conocer qué es lo que tú sabes con relación a un tema para poder enlazar el conocimiento que ustedes conocen en el medio en donde se desarrollan y enlazarlo con el nuevo conocimiento. Por favor, contesta las siguientes preguntas. La primera es, explica qué entiendes por sistema técnico con tus propias palabras. Define en tus propios términos un sistema de control. Y por qué la electrónica es tan importante en nuestras actividades diarias. Se entiende por técnica a un conjunto de habilidades y conocimientos que sirven para resolver problemas prácticos. Un tipo específico de técnicas son las técnicas productivas o de transformación y manipulación de objetos concretos para producir intencionalmente otros objetos. Los resultados de esta aplicación de estas técnicas productivas son lo que llamamos artefactos, como las herramientas y máquinas y máquinas que a su vez son instrumentos técnicos. Las técnicas de uso cotidiano, conjuntos de acciones, medios y fines. La técnica requiere destrezas manuales, intelectuales, el uso de herramientas y saberes muy variados. La técnica surge de la necesidad de modificar nuestro medio y se caracteriza por ser transmisible, aunque no siempre la hace de forma consciente o reflexiva. Por lo general, cada individuo aprende una técnica de otros o a veces las inventa y eventualmente las modifica. La técnica sirve para transformar el entorno para adaptarlo mejor a nuestras necesidades. ¿A qué me refiero con esto? La técnica va a buscar siempre satisfacer una necesidad. Normalmente las técnicas nos permiten ya sea producir un aparato nuevo o un producto o reparar ciertas cosas. Son habilidades que nosotros vamos aprendiendo con el tiempo y normalmente las podemos aprender por modelaje. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con un carpintero, por modelaje vamos a aprender a cortar madera, por modelaje vamos a aprender a saber cómo se elija la madera. Si empezamos a tener o empezamos a juntar o a trabajar con un eléctrico, por modelaje vamos a aprender a poner contactos, a aprender un foco, a poner una roseta. Entonces, pues bueno, siempre las situaciones técnicas nos ayudan a satisfacer una necesidad. En este caso, voy a poner el ejemplo de una técnica de preparación de alimentos. ¿Sale? Preparar el desayuno. Preparar el desayuno es una necesidad. ¿Sale? Una necesidad biológica. La necesidad biológica de alimentarnos. Y, pues bueno, conforme nosotros vamos aprendiendo con relación a la técnica, pues a mí me gusta hacer, por ejemplo, me desayuno de cierta manera, con ciertos ingredientes, porque lo hago a mi manera. Entonces, estoy satisfacción de una necesidad, estoy creando un producto final y estoy innovando. Yo hago mis propias técnicas o las veo prendidas de la televisión o algo y creo mis propias recetas o me doy ideas de las recetas de alguien más. ¿Sale? Es al igual que muchas de las técnicas y cómo se aplican. Ahora, es importante que veamos las técnicas como parte de un proceso. ¿Sale? Como parte de un proceso. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es, son los ingredientes que vamos a llevar. ¿Sí? En este caso es un jitomate, un cuarto de cebolla, blanca, tres huevos, chile chipotle es al gusto, aceite de spray, especies como la sal, ajo y pimienta molida, etc. Estos ingredientes van a sufrir una transformación hacia un producto final, que es el producto que salía en la diapositiva anterior. Después, ¿cuáles son los utensilios que vamos a necesitar para transformar los ingredientes? Vamos a necesitar estufa o parrilla, sartén, una pala de madera y un cuchillo. Después, ¿cuáles son los prerequisitos que tengo que tener yo para poder hacer mi elaboración? Pues bueno, punto número uno, tengo que tener el material y los ingredientes y las herramientas utensilios de cocina completo. Tenerlo lavado, aprovisionar los ingredientes, tenerlo cerca. Porque si no tenemos estos prerequisitos, se hace más difícil la elaboración. Imaginando que ya estamos en el proceso de elaboración y nos faltó, por ejemplo, el jitomate y no lo tenemos cerca, pues tenemos que ir a la tienda y regresar. Por eso lo ponemos como un prerequisito. Después, dentro de la elaboración de este platillo, ya vienen lo que son los pasos a seguir dentro de la elaboración, dentro de lo que se va a hacer. Por ejemplo, se añaden dos segundos del aceite en spray al sartén mientras se deja precalentando, se empieza a picar la cebolla y el jitomate, se le añade el sartén, primero la cebolla, después los huevos y al final el jitomate, porque le va a permitir que suelte el agua, el jitomate pues tiene mucha agua, entonces va a evitar que se pegue tanto el jitomate dentro del sartén. Entonces, bueno, a mí me gusta de esa manera, lo he probado de diferentes maneras. Entonces, y después, mientras se está cociendo el huevo con todos los ingredientes, ya le damos el toque con las especias, ¿sale? Entonces, eso entra dentro del proceso de elaboración. Ahora, ya tengo mi preparación lista. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué es importante? Presentar un platillo. Presenta tu platillo que se vea bonito, que te guste, porque recuerda que de la vista no hace el amor. Entonces, yo te recomiendo, si vas a empezar a cocinar tu comida o si ya van a empezar a hacer preparación de alimentos, que presentes tu comida bien, que te des el gusto. Después disfruta la comida y dentro de ese proceso ya de elaboración y ya que se disfrutó, siempre hay un paso extra, un post-venta o un post-proceso. En este caso es no olvides lavar todo después de comer. Entonces, si empezamos a ver las acciones que llevamos día a día en cuestiones de técnica, se necesita técnica para todo. Hace momentos en la clase presencial, uno de nuestros alumnos nos platicaba que se necesita técnica también para manejar. Claro que se necesita técnica para manejar. Y él comentaba que se necesitan conocimientos como conocimiento de señalización, conocimiento, por ejemplo, de las líneas de la carretera. Se necesita también este conocimiento de cómo mover el automóvil. Ahora, el automóvil, el tipo de transmisión que es, por ejemplo, estándar o automática. Si es estándar, tiene que tener otros procesos y otros conocimientos todavía más pequeños o líneas finas como también se le puede conocer. Después, si es un carro estándar, pues bueno, también tiene otra manera de manejarse. Entonces, todo ese tipo de conocimientos nos lleva a una técnica que poco a poco la vamos desarrollando. Ahora, las técnicas se van desarrollando conforme nosotros las vamos repitiendo. Por ejemplo, si yo preparo mi desayuno de esta manera, no es la misma manera en cómo me la preparaba hace cinco meses. ¿Por qué? Porque vas agarrando experiencia, vas implementando conocimientos nuevos, vas afinando todas esas técnicas y ello te permite tener un proceso o un producto más eficiente y de mejor calidad. Entonces, esa es la finalidad de la técnica. Hacer los pasos de manera correcta y siempre estarlos afinando conforme se van repitiendo. Vamos a dejarlos una sección de preguntas para los jóvenes si tienen alguna duda acerca de la clase. Me encantaría que me dejaran un comentario o información para saber otras explicaciones. también coméntanos qué otro tipo de técnicas aplicarías en tu vida cotidiana o en la casa. Por favor, deja los comentarios, es bien importante para que haya una retroalimentación en la siguiente clase. Actividad. Dentro de la actividad que se va a desarrollar va a investigar un taller dedicado a reparar aparatos. Se investiga por internet por cuestiones de medidas sanitarias que estamos viendo el día de hoy. se va a investigar el taller para reparar aparatos electrónicos para complementar la siguiente tabla de información. Nombre o razón social del taller en donde se encuentra la ubicación. Aparatos electrónicos que se reparan. Herramientas básicas que se utilizan. Materiales de repuesto. Qué técnicas se emplean para hacer una reparación. ¿Cómo determinan el daño que tiene un aparato electrónico? ¿Cuál es el tiempo máximo para reparar un aparato electrónico? ¿Y cuál es el tiempo mínimo para reparar un aparato electrónico? Por favor completa la tabla mándame la actividad para dar retroalimentación. Espero que tengas un excelente día. Te recuerdo mi nombre es el profesor Toledo nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.